Concejalía de festejos del Ayuntamiento de Camargo 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 ¿De qué vais a disfrazar? Pues una mitología celta junto con una quelarre de brujas ¿Y cuánta gente formáis el grupo? 47 miembros 47 miembros entre mujeres y hombres, ¿no? Sí, pequeñitos, adultos y personas mayores, todas las edades ¿Participáis solamente en este carnaval o ya habéis recorrido el de Torre la Vega, el de otros municipios? Este año volvemos nuevamente a participar después de nueve años sin haberlo hecho porque nos habíamos enfadado cuando retiraron el concurso de Murgas dijimos que no queríamos un carnaval folclórico por eso ahora volvemos con la intención de hacer un carnaval reivindicativo de aquí en adelante solo vamos a participar en Camargo este año pero el año que viene no descartamos participar en muchos más La murga es una de las actividades fundamentales o básicas del carnaval, de las tradicionales, ¿tú la consideras así? Sí, claro, la murga y no solamente la murga, la preparación previa de los grupos que configuran una vida social que se estaba perdiendo y que es necesario recuperar Además este año en Santoña también sabes que ha habido problemas que no se ha celebrado ese concurso por la edición del año pasado precisamente en la entrega de los premios Sí, lo de siempre por una parte los ayuntamientos dicen que la gente no participa lo suficiente como para hacerlo lucido pero en realidad la gente no participa porque no hay alicientes Entonces volvemos a la pescadilla que se muerde la cola de lo que se trata es de favorecer que la gente participe y lo haga en el sentido puro del carnaval reivindicativo con la gente Por nada, muchas gracias A vosotros La mitología celta de la que nos hablaba ahora el vecino de aquí de Camargo y ahora estamos con Mercedes Mercedes, ¿estás enjaulada? ¿Qué? ¿No te oigo? Sí, me han enjaulado porque me llevan a la pira Oye, tú tienes una ventaja que es que no vas a dar ni un pie Vamos, ¿esfuerzo cero? Nada, nada A pasarlo bien y a divertirnos y es lo que tenemos que hacer ¿Te gusta el carnaval? Yo participo en todos, hace muchos años ¿Y el carnaval de aquí de Maliaño? ¿Es uno de los mejores de Cantabria? Bueno, eso no sé cómo son los otros habría que mirarlos, verlos y juzgarlos ¿Y de qué vas vestida? Pues mira, de bruja De mitología de Cantabria Mala del oeste ¿Qué es la bruja del oeste que se diferencia de...? Del mago de Oz La bruja mala del oeste del mago de Oz Pues nada, pasarlo bien Pretendemos pasarlo bien y reírnos y divertirnos Y ahora estamos con Mónica y un grupo de amigas, ¿no? Y amigos No, somos un grupo de Quijano, de René de Pielagos Sí, pero sois amigos entre todos Ya veo que sois numeroso Tenéis ahora todo apagado que os habéis alzado con la victoria del carnaval de Torre la Vega Sí, vamos a esperar a encender luego las luces para el desfile y que la gente disfrute con nosotros de todo el baile que hemos trabajado mucho De Quijano, de Pielagos, que todos los años participáis en los carnavales Os recorrís todos los carnavales que podéis, ¿no? Sí, todos Porque trabajamos durante más de dos meses Es un trabajo entero elaborado por nosotras Con costura Con maeva Y mucho baile Porque estamos hablando de unos trajes perfectamente logrados ¿De qué vais? Bueno, pues vamos de un cuento de hielo Es nuestro... Nuestro tema principal, ¿no? El hielo El tema principal, sí Ahora que está de moda lo de Frozen y todas estas cosas, ¿no? Somos un Frozen, pero a lo cántabro A lo cántabro, digas, y la diosa... La diosa cántabra Eso es ¿Y cuánto tiempo os lleva a elaborar este traje? Pues hemos estado más de dos meses Pues poniendo nuevas ideas y añadiendo cosas a medida que lo vamos creando ¿Y de presupuesto cada uno cuánto más o menos? Uf, eso es ya incalculable Porque es poco a poco ir añadiendo, pero mucho dinero, mucha ilusión y nada, y a disfrutar del carnaval Hombre, si os alzáis en todos los carnavales con los primeros premios, os sale rentable, ¿no? Pues, hombre, no... Hombre, aunque no salga rentable lo importante es participar y divertirse Eso es, venimos a participar y a pasarlo bien ¿Lleváis música en el grupo? Sí, llevamos música, llevamos una carroza, que también hemos estado los dos meses haciéndola Y, bueno, esperemos que le guste mucho a la gente Bueno, a ver, ¿te gusta salir disfrazada así? Sí ¿Otros años has participado también en el carnaval? Eh... no ¿No? ¿Es la primera vez que te disfrazas y te gusta? Sí ¿Con quién te disfrazas? A ver, cuéntame ¿Quiénes son ellas? Balvanud y Candela ¿Amigas tuyas? Mi prima y una amiga ¿Y vosotras también participáis por primera vez? Nosotras llevamos más años A ver, ¿el año pasado de qué os disfrazasteis? Cuéntame ¿De guerreras? Sí De guerreras ¿Y cómo quedasteis en los carnavales? ¿Ganasteis algún premio? Sí, segundas O sea, que sois campeonas, campeona Sí O sea, que estamos hablando de que el carnaval se queda en Renedo de Pielagos, en Quijano Sí Bueno, bueno, pues nada, a ver si tenéis mucha suerte hoy y también os lleváis el premio aquí en Maliaño Sí, gracias Adiós Y no nos hemos introducido en un cuento, sino que estamos en el carnaval de Maliaño, de Camargo en este caso Y ahora estamos con Alicia en el País de las Maravillas y unos personajes totalmente logrados Que estamos hablando de que si cierras los ojos estás en el cuento ¿De qué vas disfrazada? De la reina de corazones Has acertado ¿Y de dónde sois? De Santander, del barrio de la Renfe, Isisto Obrador Que nos cuente alguien cómo habéis quedado en el carnaval Bueno, hemos quedado primeros en el mejor disfraz y segundos en puesta en escena, en Santander Y en Maliaño, me comentabais que el año pasado habéis quedado los primeros, ¿no? Sí, quedamos primeros con el disfraz de Cronus, el inframundo Ah, sí, es verdad, sí, que el año pasado también estuvimos cubriendo el carnaval y me acuerdo ¿De qué hubies quedado el cuento? Sí Bueno, ¿cómo se lleva eso de ir de Alicia en un país de cuento? Bien ¿Te gusta? ¿Lo estás disfrutando? Sí ¿Y es la primera vez que participas? Sí Y me imagino que esta es la primera y que vengan unas cuantas más, ¿no? Sí ¿Cuántos años tienes? Ocho Ocho Y a ver, esto de ir en grupo y eso, ¿qué es lo que más te gusta? ¿De que os lo paséis todo bien? ¿O porque al final eres la protagonista del cuento? Que nos lo pasemos bien Muy bien Y un poquitín, vamos a seguir a Alicia la mayor, ¿eh? La pequeña y la mayor Y esto del carnaval, ¿qué es lo que más te gusta a ti? Pues que estamos todos juntos Y trabajamos juntos en el barrio Y para ganar el primer premio Pues estamos hablando de premios De más o menos ¿Cuánto se lleva un grupo Cuando se lleva un primer premio? ¿Compensa económicamente Todo el montaje Y todo lo que os gastáis Para montar y desfilar O no compensa? Si ganamos varios premios Nos quedamos a pre Y para tener dinero para el año que viene Al final lo que valen son los valores De la convivencia Los momentos de pasarlos todo bien en grupo Lo que hacemos es Para juntarnos todos Si ganamos algo Pues eso Lo juntamos todo Igual luego tenemos que poner Pues poco dinero Pero lleva muchísimo trabajo Llevamos desde octubre Cada uno más o menos Si no lleva así ¿Cuánto de media podéis invertir En los disfraces de carnaval? Porque hay gente en casa Que va, lo recuperan Y estamos hablando de que no ¿Cuánto podemos estar hablando? Por persona Pero a ver Es que la mano Depende de la categoría también Del disfraz Y depende Porque la mano de obra Es todo nuestra Todo lo hacemos a mano Entonces eso es lo que nos sale El disfraz más económico Pero todo está hecho a mano Todo ¿Me juntáis en un local? En el local social que tenemos allí De Casas de la Renfe Insisto Obrador Y lo hacemos desde Acaban las fiestas Acabamos las fiestas en septiembre Y cuando acaban las fiestas Empezamos con el carnaval Pues muy bien Por nada A ver si tenéis suerte Y ganáis aquí en el carnaval Bueno, tenemos aquí también escondido A otro de los personajes Que estaba como de espaldas A ver, ¿de qué vas? ¿De rey de corazones? De sota De sota de corazones Bueno, y aquí al estar encajado En todo esto ¿Cómo lo llevan los calores? Muy cómodo Pero con ilusión Y bueno, a ver si A ver si compensa Todas las horas de trabajo Que llevamos Y ahora tenemos por aquí A la conejita La conejita morada Que se quería escapar El gatito Y el gatito ¿Qué? ¿Qué tal lo lleva? Muy bien, muy bien Muy contenta Por los carnavales Muy bien Nos lo estamos pasando muy bien Y cuando os dan Esos primeros premios Esas primeras posiciones ¿Cuál es la sensación Que pasa por el cuerpo? Pues la vivimos Con mucha ilusión Porque son muchos meses Llevamos desde octubre trabajando Unos más que otros Y parece que no Pero te reconocen El esfuerzo De todos estos meses Por nada A ver si tenéis hoy suerte Aquí en Maliaño Esperemos Porque hay bastante competidores Gracias Manuel de MG Producciones Estamos con los gigantes Que no faltan En los desfiles de Cantabria Los vemos en Torre la Vega Los vemos aquí en Camargo también Hoy ¿Qué es lo que nos traéis aquí? Hoy viene el pasacallel Que se llama Monstruos de la Universal Que como veis Son cuatro monstruos Frank, Stein, Drácula El hombre lobo y la momia Que va acompañado Con un carro musical Con diferentes efectos De luz, de humo Un poco para ambiental Lo que es las calles de Camargo Sí, los gigantes Que son algo Un personaje mítico En todos los desfiles Aparte de esto MG En cuanto a gigantes Estamos hablando De que Vemos variedad De modelos Y variedad De categorías ¿No? Sí Los más llamativos Pueden ser también Sí, empezamos Con los Hicimos primero Tres regalos Que iban con la batucada Con la fronociste Y aparte de que vimos Que tenía mucho éxito Se fueron haciendo más personajes Después hicimos Los granujos a todo ritmo Hicimos Tres muñecos Que son fiebre de sábado noche Otros de la mitología cántabra Y así hemos ido avanzando un poco Lo que es la gama de muñecos Que la verdad que bueno Suelen funcionar bastante bien Ya sea en Reyes En Carnaval O en fiestas patronales Bueno, pues nada más Que tiene que hacer la gente Que os esté viendo En estos momentos Y les guste Ponerse en contacto A través de alguna página web Sí, bueno Entrando en la web nuestra www.mgproducciones.com Ahí ven la información De tanto de todos los espectáculos Como de teléfonos Correos, etcétera Nada A ver qué tal se desenvuelve El desfilo hoy aquí en Camargo Que sea todo un éxito Seguro que bien Muchas gracias Preparado grupo número 2 Mitología Delta Aquelarre Venimos a los grupos Que estén muy atentos Por favor Que vaya con el campo No Que la mala vida Mira, mira Quien se acaba de encontrar Por favor Por favor El desfilo de la palabra De la nostalgia Delta Aquelarre Cleanse en contacto Las nubes La hospitalized Desfilo de la propaganda Las nubes Las nubes Vamos a los Los nuestros 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 Wayfos Nubes Las nubes Mar India dominance Participação Un fuerte aplauso a nuestros amigos de Piedagos. Puedo decir que se nos va a quemar el pelo, Mónica, la recortada. Fantasía Dulce. Están bien a los desiertos y no hay nadie. Están todos aquí en el Canadá de Camargo. Donde hay que estar el Canadá. Fantasía Dulce, grupo número 4, aplauso. Ejecuta la de Piedagos. ¡Renero! ¡Buen vuelves! Cali Dance desde... Es el grupo número 4, la Fantasía Dulce, desde Reneo de Piedagos. ¡Ah! ¡Han dicho Reneo! ¡Qué tan fría! No nos vayamos a pegar ahora. Un placer. No. Siéntelo. Un placer, ¿no? Siéntelo. Guión. Grupo número 5 desde Santander. Y ahora vamos a la joven chica ¡Woo! ¡Ahhh! Dime que le gusta Marilio de la Te voy a tu como Dime que le gusta Marilio de la Te voy a tu como de la Tengo pa' tío Marilio de la 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicas! ¡Gracias! 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 Aquí lo tenéis en Pimicia en nuestras calles Concejalía de festejos del Ayuntamiento de Camargo